Bueno familia, noticia de último minuto, estas horas del día, y si, como dice el título, el dicta los tiene en Venezuela, porque también están pendientes del dicta, muy amigos del dicta, y ojo, muy amigos de Carvajalino también, porque aunque Carvajalino contó una historia en algún momento, quiero recordarles, realmente es un funcionario más, es un enchufado más, si, un funcionario más de este grupo que el dicta tiene hace años en Venezuela, desde el Galáctico hasta el de hoy en día, estos dictas que han pasado por nuestro país, pero este grupo, es uno de las organizaciones más grandes, y con mayor presencia en toda Venezuela, según el estudio de varios centros de investigación, este grupo, que es el E, es uno de los grupos más grandes, que el dicta guarda en Venezuela, los cobija, los abraza, los besa, los, mejor dicho, con más de mil regados por todo el país, según estimaciones, del mismo, de los mismos uniformados de Colombia, además de múltiples cosas de apoyo que presta el dicta Miraflores, de múltiples cosas que el dicta Miraflores, pues deja que ellos hagan, se diviertan, pasen, salten, brinquen. El estudio ha registrado la presencia permanente de este grupo L en 40 municipios de 8 estados. Lo que aseguró es que mayor a la contabilizada de cualquier otra estructura que existe en nuestro país, porque el dicta, les da permiso, los invita, quiere sentarse a comer con este grupo, así como yo decía en un principio, Carvajalino, que también fue parte de todo este grupo, y él contó un cuento en Arnia diferente. Detalló que en el territorio venezolano están al menos dos de los cinco integrantes, de los cinco principales de este grupo, de esta organización. La organización se aseguró de que la principal ventaja del E radica en sus nexos con el Estado. Escuchen, lo interesante del asunto es que tienen tantos nexos y similitudes con el Estado del régimen, con sus grupos, que obviamente usan a terceros, a cuartos y a quintos para poderse enviar mensajes, o ni tanto así, tampoco así, tampoco así. También vincula a varios personajes. El E controla la economía, extendidas y muy lucrativas en varias partes de Venezuela, entre los que se pueden contar los de FICO, los de la tabla periódica también, y para ellos actualmente es muy rentable tener al dictamir a flores donde lo tienen, porque les colabora. Las ganancias de esas economías, obviamente se mueven para para también ayudar al régimen de Miraflores, al dictamir a flores, de acuerdo con el informe de la organización. Todos estos grupos que el dicta permite que estén con él en Venezuela, es porque él es parte también de todas estas organizaciones, y no olvidar que es parte de las organizaciones de los solecitos también. En tercer lugar se encuentran otros más, otras organizaciones de Colombia, que el dicta ha permitido y les ha brindado su abrazo y su cobijo. Ha centrado la mayor parte de sus fuerzas y operaciones en Venezuela, y para hoy en día están más que tranquilos en el territorio de nuestro país Venezuela. Pero familia, esto no es de sorprendernos, esto es lo que pasa en un país dirigido por un régimen como el de Miraflores. Esto pasa en un país cuando tienen dinero para traer artistas y cantantes, tienen dinero para todo lo demás, pero para los venezolanos le dicen que es la culpa de otros, que es la culpa del gran país, que ellos no pueden hacer nada, pero ellos sí disfrutan, se aumentan los sueldos, comen bien, traen carros, pasean, ojo, solo en Venezuela, porque eso es lo bonito, ¿no? Que muy pocos pueden salir, o muy pocos pueden salir, algunos puntos para muestra lo del día de ayer, antes de ayer, perdón, que no se le ocurrió ni siquiera tocar la la frontera y la mitad, o sea, pasar la línea, colocar un pie fuera de la línea, porque dirán, no, no sé qué pueda pasar, no sé si estén ahí esperando, porque es que es así, ahí lo están esperando, solamente a que cruce una línea de cualquier parte, de cualquier país, y recordarle, que en el mundo existen poderes independientes, poderes independientes que hacen y trabajan para el bien y el beneficio de las personas, no como en Venezuela, y que no olvide eso, así que familia, esto, es información, esto, está pasando, esto, te lo quería compartir a estas horas del día, gracias por llegar a este punto, ser parte de esta hermosa familia, que todos los días se une, este llamado a libertad, y hoy si estás aquí, es porque me quieres ayudar a compartir, a multiplicar y a extender, y la frase del momento, la frase del día, es la siguiente, estamos iniciando un nuevo día, eso significa que es una nueva oportunidad, eso significa que es un nuevo momento, eso significa que de verdad, hoy, tú decides qué vas a hacer, porque está en tus manos el saber que hoy puedes hacer grandes cosas, puedes ser genuino, puedes ser genuina, puedes ser esa persona que tanto necesitan, o puedes ser esa persona que tú necesitas, para que sean lo que necesitan, por eso te digo, este es un momento maravilloso, para entender qué grandes cosas están por llegar a tu vida, que mientras tú creas en esas cosas que van a llegar a tu vida, nada te puede detener, por eso, hoy es un maravilloso día para soñar, gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima. Gracias.